... Gracias. Cuando basculo, cuando ellos me presionan la salida con dos puntas, entonces basculo a ayudar, pero si solo tienen una punta, en ese caso vamos a suponer que ha sido ese que ha ido ahí a la presión, y aquí no hay nadie, está largo, entonces ya no lo voy. No tengo aquí amenaza, aquí no hay amenaza, puedo venir un poquito, un poquito, para girar el juego. ¡Gracias, mano! ¡Ven, pensad que soy curro! ¡Eso es! ¡Mi balón va de... ¡Eso es! ¡Ven, cuidado! ¡Un poquito mejor! ¡Vamos a darle! ¡Dale, llevo! ¡Dale, darle, llevo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Rotar, rotar! ¡El chilote va a la posición del central! ¡Dale! ¡Venga! ¡Dale, que se acaba! ¡Dale, que se acaba! ¡Dale, dale! ¡Buen golpeo, buen golpeo! Es una referencia, pero que le llegue y que la controle. ¡Solo dos, tres! Este, Sebastián, te largas. ¡Cuando quieras! ¡Vete, vete, vete! ¡Lleve a otro lado! ¡Malo! ¡Solo un par de colos, Jorge! ¡Solo dos colitos, los que ustedes quieran! ¡Bien, perfecto! ¡Los malas! ¡Listo! ...sobre todo primer cercio para jugar nosotros para intentar darle continuidad en este caso, diferencien entre el mismo movimiento para o bien pivote o para bien central pero para jugar en este caso o bien para que se la quede durante dos toques o bien para que devuelva este cargo. Entonces, ruptura y apoyo y el valor extenso al pie. Y a partir de aquí soy opción de pase por detrás puedes jugar con el central lo que ustedes quieran. Y el balón que acabe otra vez en el punta o la referente que hay delante. El timing es importante si el que va a sacar no está preparado yo no puedo hacer la acción previa entonces hay que estar... si ya está preparado, hay que empezar la jugada si ya está preparado, está preparado hay que hacer porque de repente a prisas, apenas tiene el balón aquí ya están haciendo la acción previa hay que empezar a tener en cuenta que si estamos preparados hay que hacer el timing perfecto para que pueda salir la pelotilla que se va a sacar en la derecha que se va a sacar arriba, ¿no? si, si, si dale que lo acabo, dale que lo acabo ¡espera, espera! ahora abajo ¡bien! dentro, dentro, abajo que le pille para el rojo NOSPELOS HACER NOSPELOS Gracias por ver el video